Buenos días, Washington. Allá al fondo está el monumento Washington, que se asoma a lo lejos desde aquí, desde Roslyn, Virginia, hoy 2 de junio del 2012. Todo esto es Arlington, y obviamente no podía faltar a Georgetown University, que está en la parte norte de la ciudad. Georgetown University, estoy pasando hacia este lado, está el Marriott, y el Holiday Inn, a Keybridge, Brooklyn. The cornerstone, weighing 24,500 pounds, was dragged through the streets of Washington by workmen and anyone else that could seize a line, and was laid on July 4, 1848. The monument was not popular with everyone, and was sabotaged several times, including the theft of a stone that was a gift to Washington from Pope Pius IX. Oh, God bless America. Por más increíble que parezca, la ciudad de Washington tiene uno de sus aeropuertos más importantes, el Ronald Reagan, prácticamente en el centro de la ciudad. Como podemos ver, se está aterrizando en el lugar más céntrico que se puede aterrizar, en una ciudad de Estados Unidos. Desde la ciudad de Arlington, que está contigua a Washington, es donde está este aeropuerto. El centro mazónico, por su parte, es un lugar también muy importante, sobre todo en el poder político de los Estados Unidos, el cual se encuentra muy cerca de la Casa Blanca. Importante mencionar que el distrito de Columbia, donde se encuentra la ciudad de Washington, originalmente estuvo planeado como un diamante. Sin embargo, el estado de Virginia se negó a entregar el territorio que comprendía la parte oeste de este diamante. El estado de Maryland sí lo hizo. Es donde está actualmente Washington. Si el estado de Virginia hubiera otorgado el resto del diamante, lo que es hoy en día la ciudad de Arlington y la ciudad de Alejandría serían parte de la capital de Estados Unidos. Caminando al capitolio, el 14 de junio del 2011. Desde el capitolio hasta el monumento a Washington. El monumento a Washington normalmente hace referencia al gran obelisco blanco localizado en el exterior. extremo al oeste del National Mall de la capital. Es un monumento conmemorativo al primer presidente de Estados Unidos y líder del revolucionario ejército continental George Washington, que ganó la independencia del país luchando frente a los británicos en la guerra de la independencia. En 1884, el monumento se convirtió en la estructura más alta del mundo, hasta que se construyó la Torre Eiffel cinco años después. La idea del National Mall fue concebida en un principio por Pierre Charles L'Enfant en sus planos de la ciudad de Washington. Esto creado en el año de 1791. Sin embargo, sus ideas no fueron realidad hasta principios del siglo XX con el plan de la Comisión Macmillan, que fue impulsado por el Movimiento para la Ciudad Bella. Entre otras cosas, el plan Macmillan promovió trasladar la estación principal de tren del National Mall a su localización actual en Union Station. Union Station está aproximadamente a cuatro cuadras del Capitolio Nacional. El National Mall ocupa gran parte del centro de la capital de Estados Unidos. El río Potomac, el cual hace una frontera natural con las ciudades de Arlington y Alejandría. En sí, el río es un río caudaloso que va y desemboca a la bahía de Chesapeake. Y no podemos mencionar el río Potomac sin mencionar uno de sus más importantes vecinos. Lo que viene siendo el monumento a Abraham Lincoln, el Lincoln Memorial. Este importante y gran mausoleo fue dedicado al presidente Lincoln. Y es el que conmemora la parte más hacia el oeste del National Mall. En remembranza a todo lo que representa Abraham Lincoln, en el templo se puede leer lo siguiente. En este templo, como en los corazones de la gente por quien salvó la unión, la memoria de Abraham Lincoln se consagra para siempre. Y recordemos que en este lugar, el reverendo Martin Luther King dio su famoso discurso, I have a dream, con lo que cual enmarcó la importancia de la libertad y de la igualdad que tiene Lincoln Memorial para los estadounidenses. George Washington, así como la mayoría de los fundadores del país como tal, y sobre todo de la ciudad capital, era mazón. Y en su honor se construyó este magnífico templo que está en la ciudad de Alejandría. Es el Masonic Temple de George Washington. En ese entonces, los mazones eran referenciados como gente con mucha inteligencia y sobre todo con la sabiduría necesaria para tomar las riendas de poder y los cambios que se necesitase. Washington, al igual que muchos otros de los padres fundadores de Estados Unidos, era parte de este grupo. Washington, al igual que muchos otros de los padres fundadores de Estados Unidos, era parte de este grupo. Muchos de los soldados que dieron su vida en las diversas guerras que ha participado Estados Unidos, al igual que el Iwo Jima Memorial, que también está en esta zona de Arlington, el cual conmemora la batalla en la mítica isla japonesa. Sin duda alguna, Washington DC y sus alrededores tienen muchos monumentos y muchos lugares significativos que son importantes no solamente en la historia de Estados Unidos, sino también en sus raíces mazónicas. También lo podemos ver en el Jefferson Memorial, que este hace alusión a Thomas Jefferson, segundo presidente de Estados Unidos. Un monumento no tan conocido, pero sin duda alguna, que vale mucho la pena visitar. Bienvenidos a Washington. 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 gracias por tu atención.